Y al final me cazó la gripe y todo el cuerpo me duele Toso, estornudo y tengo fiebre y no hay nadie que me cuide María, te escribo estas letras para que sepas que estoy bien Todo es difícil en Madrid, imposible si no estás aquí Y para colmo en la calle llueve, me la jugo del azar María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, es que todo me sale mal María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, es que todo me sale mal Además, Hacienda me pensé y la cuenta está vacía Creo que escapar al Caribe será la mejor salida Da igual si es de día o de noche, un atasco en cada esquina Se acabó esto de coger el coche, ¿qué pasa? Esto no es vida Y para colmo de todos mis males, hoy cumplo un año más María, María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, es que todo me sale mal María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, es que todo me sale mal Alguien que creía en las estrellas Me dijo que eran propicias Debió de equivocar la fecha Porque hoy no ha sido un gran día Por fin me despido de ti Solo un consejo muy, muy sabio Nunca hagas caso al zodiaco Por salta, no tardes en venir Y para colmo en la calle llueve Me la jugo el azar María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, María, es que todo me sale mal María, María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, es que todo me sale mal María, ¿qué puedo hacer en esta ciudad? María, eh, es que todo me sale mal María... Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte ¡Suscríbete al canal!